Yo no sé si fuiste tú, amor Cuántas cosas encontré en ti Oh sí, tu mirada se encontró reflejada en mi interior Llenando mi vida de ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad, confío en ti Como roca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu mujer Solo sé que entre tú y yo hay algo más que ver Y dejo en tus manos mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad, confío en ti Como roca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Te daré como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu mujer Me daré en cuerpo y alma a ti En todos los momentos buenos y malos de la vida Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Soy tu mujer Soy tu mujer Soy tu mujer